Vení A decírmelo de siempre Que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte Y aunque sea el mismo camino solo vuelve Solo quiero que lo intentes No me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas que recuerde Que las cosas que se cuidan no se quitan From the beach Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que un no sentir No compensa siempre quedarse que huir De nada me espero imaginar de mí Me dijeron voy a por todo y fui a por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo solo por seguir Dicen que lo bueno tarde Yo llevo esperando tanto tiempo Que lo bueno no quiere venir Dicen que palabras apropiadas Igual que existen personas que no lo saben y son así Llamamos consejo a cualquier cosa